La verdad que con responsabilidad sabemos lo que significa el partido, la importancia y la relevancia que tiene el clásico para el fútbol nacional y para el fútbol cruceño. Entonces debemos ser lo suficientemente responsables para poder tomar esta semana, trabajar de la mejor manera, corregir todos los detalles que nos han tenido lejos del resultado que esperamos en las últimas cuatro fechas que hemos jugado y esperar tener un buen partido y estar a la altura del clásico y poder quedarnos con esos tres puntos que hoy día ya se hacen muy necesarios para recobrar y retomar lo bueno que habíamos hecho hasta la fecha 8. La verdad que sí, pero la verdad que sí es una exigencia nuestra como equipo, en lo personal, más que pensando en todo lo otro que tú me mencionas. La verdad que nuestra primera gran intención es retomar el nivel y acompañarlo del resultado, porque si bien con Wilterman y con Royal no hicimos, o hicimos buenos partidos, pero no lo pudimos confirmar con el resultado. Entiendo que el partido de Wilterman uno escucha al técnico decir que hicimos un buen partido, recordando que tuvimos tres errores puntuales en los goles, es decir, este tipo está loco, pero la verdad que en el colectivo, en el juego en general, fueron partidos muy aceptables dentro de los buenos que hemos hecho, sobre todo el primer tiempo con Royal y el resultado no fue favorable, o no lo pudimos concretar en el resultado. Entonces, es volver a retomar el buen juego que Blumin, por grandes partes del torneo, mostró en las primeras ocho fechas y eso concretarlo con resultados, que también tiene una cuota de dificultad siempre, pero es lo necesario y lo que nosotros estamos buscando. Es un poco de todo, en realidad. También hay un crecimiento de los rivales, que no han puesto también mejores oposiciones. Tenemos que entender que cuando un equipo alcanza un determinado nivel, el rival también hace los esfuerzos necesarios por contrarrestar eso. Siempre hay que pensar que el equipo juega con un rival que te analiza, que se entrena y te intenta generar la complejidad que en los últimos partidos hemos encontrado y que lamentablemente no hemos sabido resolver de la mejor manera. Sí, debiesen retornar, lesiones no tienen y el tema de su ausencia en el partido con Universitario Vinto fue por el tema de su acumulación de tarjetas y que ahora no debiesen tener inconvenientes desde ese aspecto para poder retornar al equipo. Fue lo mismo que nos pasó en la rueda anterior. En la primera parte del torneo, Oriente había tenido partido entre semana de Copa, no recuerdo si había sido viaje o no, pero había tenido la competencia internacional entre medio y la verdad que si bien ellos manifestaban que había un perjuicio, que es evidente, la verdad que eso en el partido no se notó. Recordemos que ellos habían sido muy superiores a nosotros en el trámite del juego y esta vez hoy día tienen una dificultad mayor que es un viaje un poquito más largo, que no es las mejores condiciones que cualquiera quisiera en la planificación y que les va a generar un desgaste evidente por el tema de la hora de viaje y los días que tienen que estar fuera. Y sí, es una ventaja, pero sí es un inconveniente para ellos, que nosotros tenemos que tratar de resolverlo desde el buen juego y desde el desgaste del rival, hacernos nosotros con el balón y con la intensidad que nosotros tratamos siempre de proponer en los partidos. La verdad que el ir hacia adelante y la intensidad que el equipo muestra es una esencia ya del equipo, es algo que los jugadores adquirieron y que les queda cómodo y les llama mucho la atención jugar así. Es por eso que ya es algo como muy natural de Blooming, salvo en el último partido que acabamos de jugar, que no tuvimos esa... no encontramos esa mejor versión del equipo, pero también está condicionado, como te digo, por el rival, por un montón de factores más. Y el tema que en ese último clásico que tú mencionas que ganamos, yo no sé si la intención no fue ser intenso o no fue ir a presionar, yo creo que esa intención siempre el equipo la tuvo, solamente que el rival hizo mejor las cosas y no hizo ver mal y no incomodó en grandes partes del partido, pero la intención del equipo siempre ha sido salir a buscar el resultado, intentar jugar mejor, intentar ser protagonista, que a veces se pueda lograr a cabalidad acompañada con el resultado y que a veces no se logre tanto, acompañada y ganando, y a veces que no se logre y no ganando como el partido el domingo, son variables del juego y de las situaciones que van suscitando, pero la intencionalidad del equipo siempre es salir a ser protagonista y a ganar los partidos. Es que no sé si es presión, la verdad, yo creo que el ambiente del clásico es muy emotivo, yo creo que es más emocional que presión, el jugador que a esta altura hoy día siente presiones porque realmente no está preparado para la actividad y yo siento que ni los de Oriente ni los de Blumine es una presión en la que sienten. Es una tremenda responsabilidad por lo que significa el clásico, pero muchas veces se tiende a confundir esto de la emocionalidad, que se vuelve un poquito más friccionado, que hay más cobro, más falta, más tarjeta amarilla, porque se condiciona, porque se malentiende muchas veces que las ganas, que el deseo, que la intensidad se transforman en un poquito más, se rompe un poquito el juego y se empieza a luchar un poquito más, un mayor de disputa, entonces ahí es cuando baja un poquito la calidad del juego, que es lo que nosotros no encontramos en el clásico anterior, pero de presión creo que no podríamos hablar porque es algo que el jugador innatamente desde que se forma como futbolista, eso viene incorporado en esta actividad, entonces no lo encasillaría en esa palabra, sino que sí es una responsabilidad y que tiene esa cuota de emocionalidad clásica, que esperemos esta vez poder tener mayor control sobre esa emoción y poder jugar un mejor partido desde lo cognitivo. La verdad que no soy un entrenador que tiene esos comportamientos o que haga algo en particular, pero sí lo regular, que las cosas que habitualmente uno hace, llevar finalmente la semana como lo hace uno comúnmente, no sé si será esa la cábala, pero muchos patrones de comportamiento uno no tiene, entonces son los habituales que uno tiene para toda la preparación de todos los partidos, así que no me consideraría un entrenador cabalero, pero sí al que lo hace lo respeto y si a lo mejor inconscientemente tengo una no podría decírtela porque como te digo es inconsciente y no me daría cuenta, no lo logro percibir.